Obviamente, Belgrano tiene ganar y a partir de allí todas las especulaciones pueden servir. Cambiamos de tema, hablamos hace minutos nada más, le planteamos lo que había ocurrido durante esta jornada con la movilización de los trabajadores de los esfuerzos. ¿Cuál es la posición o qué dicen las autoridades de la empresa? Lo vamos a saber con nuestro móvil en vivo y en directo, allí precisamente en el edificio central, nuestra compañera Valeria Gamboa con autoridad de la empresa provincial. Valeria, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Daniel. Efectivamente, estamos con el presidente de la empresa provincial de energía, Luis Jovine, quien nos va a dar su paraciel acerca de la medida y además datos de un consumo importantísimo. Ustedes saben, muchos días de altas temperaturas no refresca por la noche, por lo tanto el calor sigue instalado en las casas, en los edificios, se consume mucho teniendo que ver el tema del aire acondicionado. Vamos a preguntarle cómo está eso y, bueno, cómo puede afectar el paro de los trabajadores de luz y fuerza. ¿Cómo le va? Buen medio día. Buenos días, buenos días. Nosotros decimos que nunca más inoportuno un paro que ahora que estamos en los récords de consumo, ¿no? Llevamos tres días de altísimas temperaturas, el sistema está exigido, estamos pidiéndole a la gente la máxima colaboración en un uso racional de la energía, que en realidad, como decimos siempre, no es que no se prenda el aire acondicionado, sino que se lo mantenga a 24 grados, que eso da confort, y a su vez la diferencia con ponerlo a 17, 18 grados es un 50% de diferencia en el consumo. Es muy, muy importante. Y volviendo al paro, decimos nosotros inoportuno en este momento porque tenemos que estar con los ojos bien, bien abiertos controlando el sistema. ¿Qué va a pasar en caso de cortes? Esta mañana hubo algunos cortes. ¿Quiénes reparan? Porque en general los vecinos llaman y las guardias no les responde nadie. No, está garantizado el servicio de guardia y está garantizada la calidad de servicio que nosotros tenemos que cumplir con el ARCEP. Además, tenemos una ley de servicios esenciales que estamos poniendo en marcha que garantiza que se cumplen las condiciones mínimas como para que el servicio se mantenga con la calidad que se tiene que mantener. Y no le quepa ninguna duda que la vamos a aplicar y la vamos a hacer aplicar. De hecho, que ya hemos hecho las presentaciones al Ministerio de Trabajo para que se constituya una comisión de seguimiento de la calidad del servicio que si detecta que existe una merma en la calidad, esto quiere decir que no se atienda o que no se atienda con la prontitud que tiene que tener e iremos directamente sobre la gente que está en esta conducta, sancionándola, pudiendo llegar hasta el despido. ¿Podrían llegar a despedir gente por el paro en caso de que haya, por ejemplo, zonas sin atención, si se quedan sin luz? Absolutamente sí, y eso es lo que prevé la ley de servicios esenciales. Así que hay que llevar toda la tranquilidad a la gente de que la empresa va a hacer todo lo que tiene que hacer y que está legalmente dispuesta a hacer para que se cumpla con la calidad del servicio. A esta hora, que empieza a ser la hora más crítica, hasta la hora de la siesta, ¿todavía persisten algunos cortes en la ciudad? Sí, en realidad nosotros siempre decimos que el corte cero no existe, y en esta circunstancia, los cortes son esporádicos, circunstanciales y con reposiciones rápidas. Hasta ahora estamos teniendo una buena respuesta de los servicios de guardia y entendemos que tiene que seguir así. No hemos llegado a la hora de máximo consumo, que entendemos que va a estar alrededor de las 15. Si no cambian las condiciones climáticas, que estamos pensando que van a cambiar recién esta noche y algo. Sí, no va a bajar demasiado la temperatura. Por último le pregunto, el fondo de la cuestión, el fondo por lo cual está llevándose a cabo esta medida de fuerza, ¿cómo van, siguen en el planteo de pagar en 10 tandas la BAE? Sí, la bonificación anual por eficiencia es un derecho que tienen otorgado los trabajadores por el convenio colectivo de trabajo, y que anualmente se conviene con el sindicato la forma de pago, que debido a las circunstancias que tiene la empresa y en todo el país, nunca se hace de una sola vez, sino en cuotas. Nosotros hemos podido convenir con parte del gremio, que es el gremio regional de Villa María, casi un 40% de los empleados, el pago de la BAE en 6 grupos. Y con el gremio de Córdoba y de Río Cuarto, después de muchísimas reuniones, no hemos podido llegar a un consenso de la forma de pago, la empresa no quiere demorar más el pago de la BAE, así que ha dispuesto el pago de la BAE de acá a fin de año, son en 10 grupos. Eso, ¿ustedes ya lo están depositando, la primera tanda, cómo es? Sí, 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 a partir del fin de mes ya se empieza el depósito del primer grupo. ¿Eso no garantiza que no sigan las medidas de fuerza? El conflicto es mucho más amplio que el pago de la BAE. Nosotros entendemos que tendría que primar la racionalidad en todo esto, priorizar, por supuesto, siempre el servicio antes que nada, y ponemos nuestra mejor buena voluntad y ánimo de diálogo para que esto se solucione. Muchísimas gracias. No, por favor. La palabra entonces de Luis Jovín, el presidente de PEC, chicos, llevando un poco de tranquilidad a la gente, diciendo que las guardias deberían funcionar porque la energía ha sido declarada como un servicio esencial. Veremos a lo largo de este fin de semana, que coincide con la medida de fuerza tomada por Lugifuerza. Esto es así. Adelante ustedes. Gracias. Gracias.